Los fundadores de la Asociación Cultural Llampallec tomaron la decisión de marcar un futuro diferente para el folclore lamballecano. Yo quiero decirles, amigos Manuel y Charo, de mi profunda admiración por ustedes, por su constancia y perseverancia, porque perseverancia es aquello que ustedes nos demuestran día a día. Estoy seguro que hoy, a los 25 años, ya hay sueños alcanzados. Muchísimas gracias. Felicidades. Callecita de mis amores, mi copo es de romántico, me tienes entre fulmores, que la triste vocación. El higo paite famoso, la ventana mirano verde, que mañana es pasado hermoso, que brumosa el sol se pierde. Santiago, milagroso, de las calles de Cantón, barrio chino, el calzoncillo, y también el hirrerón. El higo paite famoso, la ventana mirano verde, que ayer me pasará hermoso, que brumosa, que se pierde. La vigencia de Jean Payet, que se verifica a través del trabajo artístico ininterrumpido, no solo es de un trabajo de difusión, sino particularmente de investigación y creación. Somos conscientes que el desarrollo de la creatividad artística nos hace más humanos y profesionalmente más competitivos. La disciplina y responsabilidad, la crítica y la autocrítica, el trabajo colectivo, la educación y capacitación permanentes, la firmeza del compromiso asumido, constituyeron nuestros pilares que nos permitieron avanzar y no desmayar, a través de los talleres de formación artística con los niños y jóvenes, no solo en Chiclayo, sino también en otras ciudades como fue Sáñamo, Sefú, Motupe, Pomalca, que constituyeron las canteras que garantizan la continuidad de nuestro trabajo a mediano y largo plazo. La chicha es rica, fuertecita, la caña es dulce, melaza, así son las chiclayanitas, cuando besan y abrazan y luchan. ¡Ale, te vas a la segunda! ¡Vámonos, papayán! La causa aprendí a comer, los ceviches o este sabor, los picantes al escoger, el cabrito nunca faltó, ser justo hay que sentar, chicha en poco no ha de faltar, fresquita o bien madura, tradición que así te dura. Que en la sesión ordinaria del Consejo Regional de fecha 15 de marzo pasado, por unanimidad, acordaron entregar la condecoración Cultura SICAM a la Asociación Cultural Taller de Arte Popular y a mi país. Mi oficio de cantor es el más lindo, yo puedo hacer amar a los que odian, Y puedo abrir las flores en otoño, con solo entonar una canción. Canto siempre a mi pueblo, porque del pueblo es mi voz. Si pertenezco al pueblo, tan solo del pueblo será mi canción. Si pertenezco al pueblo, tan solo del pueblo será mi canción. Muchas gracias por habernos acompañado en estos 25 años. Nuestro canto queda comprometido aún más con ustedes y con este pueblo maravilloso de la playa.